buenas chavales bueno hoy un videíto no un poquito de que lo que nos gustaría también de eventos que pusieran o por lo menos qué tipo de eventos qué tipo de stage nos pusieran en la flor por ejemplo vale cosas que estaremos bien ya que bueno tenemos las agencias que tenemos tres plantas que ya la han puesto que literalmente no los han cambiado siguen igual qué es lo que nos gustaría que debiéramos vale hemos tenido por ejemplo en el en el operation x diferentes tipos de stage vale en plan más como más más futurista no que es una stage parecía como hemos tenido como tenemos en el hub defense vale no me dieron tres voces no bueno tres voces un voz nuevo literalmente porque los demás o sea el de los pinchos nuevo del hub defense el hansol ya estaba el tesla ya estaba que son los otros dos voces los dos de los bufos creo que ya estaban de antes también así que tenemos también por la ciudad vale que tenemos este es por la ciudad que podemos hacer en un barco por ejemplo chemical plant que creo que ya tenemos que la del moco mira esto que es como un hecho en obra la playa tenemos 20.000 stage vale para poder reciclar o hacer mejor que sea diferente los agencias no cosa que estaría bastante bien porque sería algo diferente a lo que puede jugar no que no son siempre las mismas stage o incluso eventos de voz raid no que no sean este semanal que simplemente pegarle un boss y ya está tú solo que eso de voz raid pues bueno eso es un ranked y poco más un voz raid que si arreglan el tema de del ping no entre servidores y demás que pudiera ser un voz raid por ejemplo de tu server de común hub defense pero un voz raid de estar los nueve vale nueve tíos nueve héroes o villanos lo que tú quieras al mismo tiempo pegándole un boss vale qué quiero decir imagínate vale en el hipotético caso que arreglen el ping no esté la guapo en plan hacer un post raid que tuviera una recompensa decente en plan de pelear entre servidores vale o sea cuánto daño ha hecho este servidor en conjunto contra otro servidor en conjunto vale o sea peleas entre servidores de a ver quién hace más daño obviamente pues bueno no vale casa aparte no o en plan de que lo hacen menos tiempo o cosas así de nueve personas que se junten nueve personas que puede que de un servidor vale o que lo puedan hacer cuantas veces más lo haga ese servidor que tenga una cierta cantidad de tiempo limitada de personas hacerla el día o la semana y que se metan a hacerlo todas las veces que pueda no como un tiempo limitado con la arena pero que coincida con tantas personas para pegarte contra un solo vos vale a ver cuánto daño le hace a ver si lo matáis o lo que sea no que sea que estaremos guapo tú imagínate que te ponen en plan como como esto de aquí vale que voy a poner un boss como gigantomachia vale que le ponga un que es un volumen gigante y es como la serie cuando se pelean los villanos contra él que hacen ting entre ellos y empiezan ping ping a pegarse contra él pues imagínate eso para intentar debilitarlo y tal cual cosa que estaría muy guapo no y pegar contra gigantomachia que sería la hostia no pegarse contra contra este hombre y sería uno de los eventos la verdad que entretenido no si funcionara bien el ping y demás cositas pues sería bastante bastante guay otra de las cositas que por ejemplo podrían poner vale aparte de voces nuevo como tal por ejemplo si van a poner si ponen en la ciudad vale por ejemplo como ya te hemos tenido lo que he dicho en el en el operación x de pegarte aquí por ejemplo en este sitio o en la ciudad o en cualquier sitio no que por ejemplo mira esto que es más de japón y tal imagínate vale voy a poner un vídeo de one justice de un boss vale que sea el overhaul el forma final vale el gigante o sea o que fuera normal te vas pegando y tiene cierta barra de vida cada cierta barra de vida va cambiando vale va cogiendo la forma como la serie no y después el último sería el grande vale que sería bastante guay bueno por aquí me quiten la voz ha hecho y imagínate en una yensi vale tener que pegarte contra así contra overhaul así de este modo que sea que sí que os gustan por los bichos grandes muy bien creo que entre overhaul en pequeño después en en mediano no con la transformada y después por último el bicharraco no el grande tú imagínate poder pegarte contra contra este tipo de bicho no estaría bastante guapo es que tú imagínate situación no sea en plan que tiene que hacerlo de las áreas no como hacer moco por ejemplo y tiene que pegar una pata o escurrirte por dentro para que no te pegue cosas así no esto sería bastante bastante guapo a ver dónde está el rocón que no encuentro aquí sería bastante guay no que me la pega y yo ponga tiene aunque saltar o cualquier cosa a ver si sale otro por ejemplo no sólo se pega contra grande pues imagínate eso no o por ejemplo también bose vale vamos a ver un poco la presentación de los villanos para que vean la fecha de villano que tiene por ejemplo el guante así que sólo 3 y de poder pegarte contra este tipo de enemigos no ya puedes ponerlos como enemigos intermedio la alianza y como tienen algunos enemigos no intermedio como el papel es lo del canso como el otro que pega entre medio vale que sería guapo a ver por ejemplo un twice vale que también tenga un eventito de twice por ejemplo de que te tengas pegar contra un boss y te hace como copias vale y que tengas que pegarle las copias destruir las copias para ir bajándole lo que es el brick vale la defensa y después pegarle contra pegarle a él no va a bajar la vida o sea ser un eventito bastante guay no por lo menos diferente ya que el twice bueno pues eso que te hace copias no del mismo o de quien sea por el tema el barro y estaría bastante guay no por ejemplo me da un fat gun pero bueno faltan como héroe no va a estar de enemigos seguramente pero twice está bastante guapo no contra el pister compres que te vaya tirando cosas en plan pelotitas después estunea con las pelotillas en plan también con personajes jugables también estaría bien no estaría bastante guay bueno el tiempo capa vale que hay un enemigo parecido pero no es él no está bastante guapo no que esto sería un enemigo puede pegar dos sacos grandes vale estaría bastante guapo también y hace pelear por eso contra otro tipo de bosses no que no sean los que ya tenemos que se saque con los brazos distintos que vaya eso el chisa que normal el de los brazos después el gigante no a la hora de una gente que vaya por stage o un evento una voz raid o lo que tal no estará bastante guapo es que solamente estoy poniendo los vídeos para que vayáis viendo la cantidad de cosas que se pueden hacer la cantidad de cosas que pueden hacer en el juego y bueno y la cantidad de de esto de posibilidad de que tiene el juego a la hora de personajes que podrían hacer 20 cosas ojalá pongo para aniversario cositas ojalá porque tendrían porque muchísimas cosas es que ya de por sí en el juego si vemos los archivos vale en charácter al chip tenemos los renders del de tal vale pero no como persona porque no sé como tal como y como persona debole también estaré muy bien será bastante guay es bueno en eso no sé yo si lo podría poner personas jugables está tampoco por ejemplo aunque bueno sería más todos los cachivaches no a ésta la podría poner perfectamente ya que por ejemplo venir el ultra ramble vale que me tenga una mon ley se hace gigante aquí por ejemplo él con el especial lo conseguí la barrita hacerte gigante y pegar torta grande sería bastante guay de este de hecho ya lo hemos manejado la historia vale un gameplay que tira agua vale pero bueno sin más no un héroe que sin más está por ejemplo también tenemos el modelo aquí éste estaría muy guapo lo pusieran porque sería un a melee a distancia y el tema con las pistolas en plan de derrotando y demás no sin héroe distancia como quien dice y está bastante bastante guapo bueno el santa cero también que tenemos el modelo que también estaría bastante guay que bueno es con las cintas no a fin de cuentas tenemos muchos héroes que van con cinta con hilo cosas de esas no recobre que él nos cree que entre vale esto es si la vería me hago una carta activa para ir curando no es decir team también está por aquí que también estaría bastante guapo para el tema de de ponerlo no o por ejemplo que te pongan allí en sí vale quedan rotando entre voces y héroes y eso estaría bastante guay también en plan que te puedas pegar contra voces ya mejora semana siguiente que vayan rotando que sean héroes sabe que puedan ir rotando que no sea solamente los mismos bichos es que claro te ponen el virtual battleground por ejemplo que lo pusieron y cambiaron ahora el boss ahora también te puede tocar el endevor no pero sin más un poquito de diferencia entre héroes y villanos que sólo podrían haber hecho la agency no va para más variedad y poquito más es lo que yo creo que estaría bien que metiera no por lo menos que a mí me gustaría lo que yo creo que a todo el mundo le gustaría algo nuevo algo así algo diferente algo innovador con el tema de eso una borra incondiciones que vaya bien el pin que te puede meter nueve personas pegarte contra un boss y me gestes canto maquia overhaul cosas así y estaría bastante guapo no a ver algo así un eventito por ejemplo de twilight color de los clones y esas cosas y nada más espero que haya gustado que poner lo que lo que veis en el comentario vuestras opiniones sobre lo que estaría guay de los eventitos que os parecería que me tenía este tipo de cosas y en algún caso lo metieran no y deja un pedazo de like lo dicho si os ha gustado suscríbete si no no está y te recuerdo que todos los días directos a las 4 de la tarde hora española vale que siempre si queréis tener alguna duda o sea que siempre ha podido pasar por ahí a preguntarme a lo que sea nada más me despido nos vemos en el siguiente vídeo chao